¿Qué teoría conspirativa tiene demasiado sentido para ser ignorada? Que la industria de los pantalones y la industria de las carteras están trabajando juntas para mantener pequeños los bolsillos de las mujeres y obligarnos a comprar carteras. Les salió mal, yo uso una mochila. Caíste en la trampa de la industria de las chaquetas. Que la industria de los cereales ha calculado la cantidad promedio de cereal que las personas vierten en un tazón y, por lo tanto, llena deliberadamente sus cajas con una cantidad inadecuada de cereal para que el último tazón de cereal que vierten de la caja nunca esté lo suficientemente lleno y, por lo tanto, se queden con ganas de ir a comprar más. En una nota relacionada, el hecho de que los hot dogs vienen en un paquete de 10 pero los panes se venden en paquetes de 8. El vuelo 800 de la aerolínea TOA fue derribado por un misil. En la historia de la aviación, nunca ha habido una explosión en vuelo en ningún avión Boeing que use una mezcla de vapor combustible de queroseno en cualquier tanque, causada por una falla mecánica. Comandante William Sandon Alson, piloto de ataque de la Marina de los Estados Unidos e investigador de accidentes reconocido internacionalmente. Además, Raylar ganó con éxito en la corte que tenía derecho a los documentos que había solicitado en virtud de una acción de la libertad de la información. Cuando el juez se inclinó a su favor, el FBI y la CIA inmediatamente perdieron los documentos y nunca los entregaron según lo ordenado. La teoría de que nada realmente tan especial continúa en la base de la Fuerza Aérea Groom Lake, o Área 51. Todo el asunto de los extraterrestres es una coincidencia. Por supuesto, el gobierno no quiere que sepas lo que hacen, es una base segura para pruebas secretas, es para proteger los secretos no tanto a nosotros, pero más a organizaciones como la URSS. La nave extraterrestre que se ve alrededor es solo una nave experimental que se está probando, y por supuesto es de noche. ¿Por qué querrían que los espías la vieran? Lo más importante es cómo el gobierno desclasifica las cosas que salen de la base. El U-2 y el SR-71 salieron del Área 51, ahora no es ningún secreto. ¿Dónde más pruebas un avión espía supersónico? El gobierno cubre muchas cosas, pero el Área 51 no es gran cosa. La actual primera ministra del Reino Unido, Teresa May, saboteó deliberadamente y detuvo una investigación sobre los miembros del Parlamento pedófilos. Lo hizo perdiendo, repito perdiendo, todos de los documentos relacionados con el caso. Todos ellos. Incluso las copias. Compañero, nuestro gobierno es un anillo de pedófilos. El país es un gigante anillo pedófilo. Políticos, medios de comunicación, policías, médicos, todos están involucrados. Todo está encubierto y las cosas que hacen son tan horrendas que, si alguien habla sobre eso, entonces son ridiculizados por las historias sensacionales que cuentan. La que dice que Pie Grande en realidad era solo una persona disfrazada en el bosque. El cambio olímpico Titanic es mi teoría conspirativa favorita. El Olympic, propiedad de White Star Lines, también propietario del Titanic, chocó con otro barco y las aseguradoras llegaron a la conclusión de que fue por su culpa. Como tal, no pagaron por reparar el barco. El Titanic y el Olympic fueron extremadamente similares, pero con pequeñas diferencias. Hicieron un plan para intercambiar las naves. Algunos creen que las placas de identificación fueron cambiadas y que el nuevo Titanic, anteriormente el olímpico, se hundió a propósito para reparar el barco con el dinero del seguro y tener el antiguo Titanic casi terminado listo para navegar en el futuro. También se notó que el Titanic que se hundió tenía un desequilibrio y se iba hacia un lado, lo que muchos sobrevivientes notaron en su viaje. Se cree que se corrió la voz a algunos empleados y personas de alto estatus, lo que llevó a las cancelaciones misteriosas de unas 50 personas de alto perfil. Tampoco llenaron el Titanic al máximo, haciendo creer a la gente que no tenían la intención de arriesgar demasiadas vidas. Muchos artículos valiosos se eliminaron del nuevo Titanic antes de que partiera. La falta de urgencia también hace un punto. El capitán esperó 35 minutos antes de que se enviara la primera señal de socorro durante el hundimiento. Otra evidencia que apunta al intercambio de naves es que el barco más cercano al punto de hundimiento del Titanic también era propiedad de White Star Line, el dueño del Titanic. El barco, llamado SS Californian, no contenía muchos pasajeros, pero solo contenía 3.000 mantas. Se dice que planearon hundirlo, pero los dos barcos calcularon mal el punto de hundimiento y el californiano no llegó a tiempo para salvar a los pasajeros en peligro. La conspiración de la bombilla. La mayoría de las teorías de conspiración no tienen sentido desde un punto de vista económico e implica demasiados malos actores. La conspiración de la bombilla sugiere que los fabricantes junto con sus competidores se confabulan para reducir la vida útil o la calidad de los productos para aumentar los ingresos de las ventas y el mantenimiento. Todo comenzó con la bombilla. No veo por qué los fabricantes no recurrirían a esta práctica. Además, notamos como nuestros electrodomésticos básicos duran menos. Si la tecnología está mejorando, deberían durar más. No digo que sea cierto, y no digo que no sea cierto, pero la teoría de que Rusia envió a otras personas al espacio antes que Yuri, pero no pudieron regresar, por lo que murieron en el espacio. Creo que es una teoría interesante. Similar a la teoría que dice que Yuri puede haberse suicidado intencionalmente al causar que su avión se estrelle. De nuevo, no tengo ni idea de si son ciertas o no, pero no obstante son interesantes. Honestamente, esa teoría es tan aterradora porque sabes que Rusia no dice nada. También que en algún lugar del espacio hay cadáveres flotantes de cosmonautas perdidos. Michael Jordan estaba cumpliendo con una suspensión de la NBA cuando fue al béisbol. La suspensión era por apostar. Tengo mi propia teoría conspirativa de seguimiento de que la imagen de Jordan significa tanto para las historias y narrativas atléticas estadounidenses modernas que las grandes compañías de medios nunca mirarían una historia como esta para confirmar su veracidad, ni informarían sobre ello en ese caso. Yo creo en esta. Cuando miras cuán ultra competitivo era Jordan, quiero decir que nunca ha habido nadie más competitivo y debemos creer que él simplemente decidió que sí, que estoy renunciando a esta cosa del baloncesto e ir a jugar béisbol. Es obvio lo que pasó. Trabajé en un sketches mientras hacía la universidad. Tenían sede de música enviados por empresas, y era la única música que podías reproducir en la tienda, y solo podías reproducir el sede más reciente que habían enviado. Los nombres de los zapatos eran palabras Salazar, Gaviar, Kepsakes, Vigor, Cascades, Bruiser. Estos son todos los nombres de zapatos actuales que acabo de encontrar en su sitio web, ya que no recuerdo ninguno de cuando trabajaba allí. Fue alrededor de 2009-2010, y los sede de música que obtendríamos siempre tendrían canciones que incluían los nombres de los zapatos en algún lugar de ellos. Nunca fue descarado, pero casi siempre si escuchaste atentamente, podrías encontrar el nombre de un zapato en alguna parte de la letra de las canciones que suenan. Todos mis compañeros de trabajo pensaron que estaba loco cuando les señalaba esto, pero hasta el día de hoy estoy convencido de que la corporación Skechers tenía un pobre bastardo buscando música cada mes para encontrar las canciones pop apropiadas que tenían los nombres de los zapatos en las letras. Trabajé para una gran casa de empeños corporativa durante casi un año, una que nos enviaba sede para que los reproduciéramos a través de los altavoces. Me di cuenta de que casi todas las canciones tenían un tema de derrota-decepción-vida que no te rompía el camino. Señalé que las empresas estaban preparando a nuestros clientes en un estado de ánimo derrotista para que estuvieran más dispuestos a aceptar nuestras respuestas bajas. La película en color fue patentada por Edward Raymond Turner en 1899, pero el proceso exacto se mantuvo en la oscuridad hasta 1935, debido a que el público exigiría imágenes en color en los periódicos, ya que las imágenes en color serían la norma. Si busca la historia de la impresión en color de periódicos y el desarrollo de películas en color, verá que hay muchas coincidencias. La canción TikTok, interpretada por Kesa, fue escrita por un tipo llamado Benny Blanco. Sus letras incluyen la línea, los pateamos a la acera a menos que se vean como Millager. Eso es un poco extraño, ¿verdad? Millager no estaba exactamente a la altura de su atractivo cuando salió la pieza en cuestión. Más extraño aún, no fue la única canción popular para pintar al hombre de una manera agradable. Muglai Yager, interpretada por Marun Fai, fue lanzada aproximadamente al mismo tiempo, y Benny Blanco también tuvo una mano en la escritura de ésta. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse espeluznantes. La canción Dead Time, Dirty Beat, interpretada por Black Eyed Peas, presenta la siguiente frase, A todas estas chicas, les gusta mi arrogancia, me llaman Millager, estoy rodando como una piedra. Fue escrito por John De Nicola, quien solía producir la música para una banda llamada Caras Flowers. Aunque es posible que los conozca mejor por su nombre actual de Marun Fai. La canción Heart and Soul, interpretada por los Jonas Brothers, contiene un verso que termina con, Cometiendo errores, pero eso no importará, si puedes presumir como el viejo Millager. Antonina Armato escribió la pieza, y ella es administrada por Down Town Music Publishing, ¿puedes adivinar a quién más manejan? Marun Fai. Esta red de conexiones se extiende por toda la industria discográfica, pero una cosa sigue sin estar clara, ¿cuál es el vínculo con el propio Millager? Debe haber algo, porque si echas un vistazo a las tendencias de Google, verás que su popularidad aumentó con el lanzamiento de cada canción. El único momento en la memoria reciente cuando ha sido mayor es durante un periodo en marzo de 2014, cuando murió su novia. Algunas personas han sugerido que el nombre del hombre es fácil de rimar con arrogancia, en inglés, pero el uso popular de la palabra, en referencia a algo más que un andar andante, surgió después de que las canciones mencionadas habían llegado a las ondas. En otras palabras, Jager provocó arrogancia, no al revés. ¿Por qué parece haber una camarilla de artistas tratando de inflar artificialmente el atractivo y la popularidad del artista? ¿Qué beneficio hay en promover una estrella de rock que envejece? ¿Quién está realmente detrás de esta extraña tendencia? Para responder esas preguntas, debemos recurrir a Vivendi. Esta es una compañía que posee muchas cosas. Sus filiales incluyen Dailymotion, Ubisoft, Gameloft y Universal Music Group. Los rogingestones firmaron con Universal Music en 2008. En 2010, se lanzaron todas las canciones mencionadas anteriormente. Mire esas tendencias de Google nuevamente. 2008 marcó la caída de popularidad más baja de Millager y la caída continuó hasta febrero de 2010, justo después de que TikTok se convirtiera en la canción más popular en la radio. En septiembre de ese mismo año, The Rolling Stones relanzó su rara película de concierto, asegurando el puesto número uno en las listas de cuatro países diferentes, los Estados Unidos y el Reino Unido son dos de ellos, segundo lugar en cuatro más, y una certificación de doble platino en Canadá. Sin embargo, por extraño que parezca, el único otro lugar, además de los Estados Unidos, donde se logró el estatus de platino fue en Francia. ¿Qué es donde se encuentra Vivendi? ¿Qué pasaría si todo esto fue cuidadosamente planeado y ejecutado? ¿Qué pasaría si hay una organización oscura que tiene la intención de promover a Millager para su propio beneficio? ¿Qué pasaría si me acabara de inventar todo y hubiera encontrado cualquier evidencia tenue para poder respaldarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!